El siguiente video es un informe especial. Tenemos una semblanza de los 101 años del hospital Víctor Larco Herrera y el aporte que tiene este gran hospital de la salud mental para todos los peruanos. Tenemos el siguiente informe preparado por nuestro equipo de producción. Buenos días, ante todo, darles la bienvenida a este hospital que tiene 101 años, que trabaja con lo que es salud mental, con trastornos psiquiátricos. Este es un hospital especializado en el cual estamos mejorando nuestra oferta para nuestros pacientes. Tenemos un grupo, por ejemplo, de pacientes que han tenido antecedentes de violencia, otro grupo de mujeres con consumo de sustancias. Estamos mejorando lo que es la rehabilitación para que el paciente tenga una autonomía, esté rehabilitado. Entonces, estamos intentando innovar con lo que tenemos para dar mejor atención a nuestra población. Sobre todo eso, ¿qué rol la familia aquí tiene que cumplir, doctora? Esa es una cosa importante, le cuento, porque tenemos 270 pacientes aproximadamente que están abandonados, que nosotros, digamos, los vemos en el día a día, ¿no? Siendo que 160 más o menos no tienen familia, o sea, viven aquí. Y el resto tienen familia, pero los mantienen aquí. Entonces, otra cosa que se tiene con la reforma de salud mental es la desinstitucionalización. Pero para la desinstitucionalización no solamente se trabaja con el paciente, como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Para las habilidades sociales, la autonomía, el funcionamiento, sino con la familia. Y es más con la sociedad. ¿Por qué? La sociedad dice, no, ese paciente no puede estar en la sociedad porque es peligroso. No, el paciente no es peligroso. Quien es peligroso es la sociedad. ¿Por qué? Porque tenemos ese estigma. Usted ve a muchos pacientes aquí caminando. Así es. Porque tienen que hacerlo, no podemos mantenerlos encerrados. Eso va en contra de sus derechos. Entonces, el derecho del paciente es estar en su familia. Entonces, eso es lo que se está trabajando, ¿no? De reinsertarlos en su familia. De hacer que la comunidad aprenda a convivir con ese paciente. Por eso le digo, muchas veces la familia prefiere tener un paciente con cáncer, pero con la esquizofrenia, no, ¿no? El doctor Hermilio Valdizan buscó ayuda para crear un hospital de salud mental. Un asilo, que era la visión de esa época en cuanto al tratamiento psiquiatra. Era un asilo de salud mental y recurrió a un magnate de la época, pero también un gran filantropo, el señor Víctor Larco Herrera. ¿Cuál es la magnitud de soporte? Lo podemos ver en esta placa. Libras de plata, donaciones secuenciales, hasta montos muy impresionantes como un millón doscientos mil o veinte millones de libras de plata. A finales de los mil ochocientos, también enfrentábamos una reforma de salud. Hasta antes de esa época, los pacientes, los enfermos mentales, y no solo los enfermos mentales, las lesiones neurológicas, las personas con poco coeficiente intelectual, eran simplemente depositados en sitios, en lugares que todavía quedan algunos en el cercado de Lima, loqueríos, donde simplemente se les alcanzaba comida de vez en cuando. Y así, vencer al filantropo trotillano Víctor Larco Herrera de que había que hacer algo, de que estábamos aplicando no solo métodos inhumanos, sino totalmente desfasados. El hospital se inaugura formalmente en enero de mil novecientos dieciocho y el primer fármaco psiquiátrico se descubre hacia los años cincuenta, para que vean que se utilizó todo lo que se podía. Es más, todavía sería ridículo que hubiera un hospital así en cada departamento. La intención actual es que haya, así como hay centros de salud, que también haya centros de salud mental comunitario, para que la población tenga rápido acceso, quedando en los hospitales en verdad para relacionar los casos que son más extremos dentro de cada patología, los casos que no responden al modelo habitual. Porque ya serían derivados, supone el grupo de profesionales con más experiencia en el tema, o también el grado de equipamiento que se le da a un centro de salud, no va a ser equiparable al grado de equipamiento que se le da a un hospital. Todavía, eso ya aparece en ley, y todavía falta bastante dinero para implementarlo. Y el costo es bastante algo, pero si uno lo ve que este costo está, lo que está priorizando es el derecho a la libertad y el derecho a la salud, pónganle el precio a eso. En cuanto a qué parte se está ahí, no se fijará hoy. Puesto todo. ¡Gracias! ¡Gracias! Podemos encontrar material documental de la historia patriótica del Perú como datos estadísticos muy importantes del siglo XIX y XX relacionados a la profesión o al trabajo que realizaban cada uno de los pacientes que interesaban al hospital. Eran tan exhaustivos en clasificar la información por cada paciente que se sabía si era carpintero, si era artista, si era cocinero. Todas esas estadísticas están plasmadas en memorias del Perú y son libros de suma importancia para la historia hospitalaria del Perú. Hay muchos historiadores que están dedicados especialmente a hacer trabajos de investigación que están relacionados con cómo fue evolucionando la sanidad en el país. Antonio del Vado introdujo en el Hospital de la Arco Herrera, especialmente en el pabellón 2, para que los pacientes a través del arte pudieran hacer una terapia. Entonces, producto de esos talleres de psicopatología de la expresión y terapia por el arte, son estas tres obras que están después de esta obra que son tres colecciones y tenemos aproximadamente 2.000 obras más de los pacientes. El laboratorio de patología se alimentaba de todas las autopsias de todos los hospitales en Lima. Entonces, muchas veces traían cerebros, aparatos anatomopatológicos y ingresaban al laboratorio de patología para ser estudiados por ibuproquenzinas. ¿Tiene alguna función? Bueno, tenía una función. Eran jaulas o cujas que lo utilizaban para repudir a los pacientes cuando estaban agitados. Bueno, esa agitación se debía a que justamente la medicación, el suministro de medicamentos no era tan efectivo porque pues eran incipientes, muy primitivos. La medicación que los suministraba entonces tenía que utilizar estos instrumentos represivos como también además la camisa de fuerza, los brilletes que eran de contención. Estos brilletes, estos son de contención, en realidad no eran para esposarlos, sino para que la fuerza los pueda contener con sus brilletes. Los brilletes son instrumentos de contención. Eran utilizados para contener la fuerza bruta del paciente porque al ser una medicación muy primitiva pues no era tan efectivo. Entonces tenían que utilizar, y eran modelos europeos, no es que en el Perú se inventó esto para contener a los pacientes. Sí, bueno, y acá tenemos una colección de electroshocks también importantes. Este es un electroshock artesanal preparado en algún momento por algún enfermero. Acá pues una cámara fotográfica y esforógica y estas fotografías fueron tomadas en esta cámara. Ahora, lo que este material, por ejemplo, necesita es digitalizarlos. Porque con el paso del tiempo esto se borrará, esto a pesar de que tiene más de 100 años, 150 años en algunos casos, y que es una información sumamente valiosísima, se perderá en el papel. Entonces la modernidad nos exige digitalizarlo. Todavía queda pendiente la transferencia de los terrenos de este hospital por parte de la beneficencia al Ministerio de Salud. Pero estamos seguros que pronto se dará solución a ese tema. Pero lo más importante, si no te sientes bien, busca ayuda. Busca orientación, prevenir es mejor que lamentar. El acudir temprano a un especialista, estás cambiando el pronóstico probablemente de cualquier enfermedad, no solamente en psiquiatría. La intervención temprana es lo que da mejor pronóstico. Y aprender, y aprender, y incluso tomar conciencia que salud mental no debe ser solamente una preocupación del sistema de salud, debe ser una preocupación del sistema educativo, debe ser una preocupación del Ministerio de Economía, cuando le digo, necesito cuchurrucientos millones para todos los niveles de atención y el Ministerio de Economía diga, toma, hazlo, solamente pruébame que lo has hecho, que lo has hecho todo lo que te voy a dar. Pero necesitamos eso, que no haya, no es un área donde se puede escatimar, donde se debamos priorizar, lamentablemente. O sea, es un área donde hay que invertir, no en nosotros, en todo el sistema. Alguna vez yo tengo alguna manifestación que me dice, uy, puedes tener una depresión, una ansiedad, o algún otro cuadro, tengo que buscar un profesional, no un profesional el más adecuado. Lamentablemente, la gente no busca el primero, el último que busca es el psiquiatra. El primero es el médico, el segundo el neurólogo, el tercero el psicólogo, y al último el médico psiquiatra. Si tienes problemas de conducta, de emociones, de tu pensamiento, ¿quién te podrá ver, le digo? El psiquiatra. Es el que está, el médico psiquiatra es un médico que está preparado para lo que es la salud mental. Entonces, mientras más prevengamos, el pronóstico va a ser mejor. Se puede prevenir. Por supuesto que sí. Muy amable, muchísimas gracias, doctora, por estas palabras para la comunidad. Gracias a ustedes, y sean bienvenidos siempre a nuestro hospital, Víctor Largo Herrera. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos. El Perú primero.